Ok, pues nada, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Estamos a 9 de abril, ok. Después de una primera remetida del coronavirus, con una caída bestial, parece que los mercados empiezan a recuperar y están buscando un rebote, ¿no? Entonces, estamos analizando la libra dólar, que digamos en la academia estamos centrándonos en, digamos en la libra o en el oro, o tomando, digamos, un par en especial para tenerlo bien claro, ¿ok? Entonces, vamos a tomar toda esta onda desde acá. Estamos en el semanal y esto podría tener, digamos, una primera, una segunda, tercera, cuarta onda y quinta onda aquí abajo. Esto sería un grado, pues, bastante grande. Vamos a ponerlo intermedio. Bueno, parece que estas cinco ondas ya terminaron o, bueno, podría quedarle un poquito más de caída, pero creo que es bastante poco probable, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos este mínimo como una X o como un soporte. Y aquí poco más tendríamos que hacer. Se puede trazar algún FIBO también para calcular, digamos, la caída. Pero aquí estamos, ¿no? Bien, aquí tenemos toda esta zona que es interesante también, técnicamente hablando. Toda esta onda aquí. Ok, que esto, bueno, podría ser un ABC, ¿no? Con cinco ondas dentro. Que esto ya lo tenemos claro. Pero bueno, lo repasamos aquí. Y esto sería una onda ABC acá. Bien, una vez tenemos esto, bueno, probablemente el mercado venga a buscar esta área acá o esta parte superior aquí del canal. Bajamos a cuatro horas. Ok, marcamos este máximo aquí. Bien, seguimos bajando, H1. Tenemos este campo acá arriba, ¿no? Probablemente, probablemente también el mercado se nos venga aquí abajo. Tenemos esa, y esa es, digamos, como la incógnita que tenemos acá. Estamos en una corrección de una cuarta. Y la verdad que no sabemos muy bien para dónde nos va a tirar, ¿no? Podríamos tener ya cuarta acá o la cuarta podría venir inclusive más abajo. Quinta aquí arriba. Ponemos esto minuet. Vamos a ponerla azul. Malsista. Bien, lo que nos dice la cuarta es que no debería sobrepasar el máximo de la primera. Entonces aún tiene campo acá. Ok, estamos en plena tendencia. Vamos a ponerlo acá. Sí, rojo está bien. Y se podría hacer nivel de invalidación. Y nivel de confirmación tendríamos arriba de la tercera que, bueno, que ya nos daría, digamos, como un breakout acá para buscar esta quinta, ¿no? Esta quinta podría ser también el retroceso de todo este movimiento y buscar un 78 como un cierre de onda ahí arriba. Entonces podría venir hasta acá. Bien, dicho esto, será el momento ya o vendrán de nuevo abajo para buscar arriba, ¿ok? Entonces siempre es como la duda que tenemos. Las cuartas también las podríamos diferenciar o, digamos, medir buscando un 38 desde X, ¿ok? Con un retroceso buscando un 38% desde la onda X. Y bueno, aquí tenemos este nivel que podríamos sacar este primer nivel acá que podría ser un objetivo, ¿ok? Aunque realmente creo que está bastante estable aquí arriba y que no se nos va a caer. Creo que tiene grandes chances de simplemente continuar y venir a romper aquí el tope. Pero bueno, vamos a mirar. Ok, ¿qué más tenemos acá? Tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta para validar esta tercera. Esto ya sería menor aún. Vamos a poner esto en negro. Y aquí tendríamos este soporte de cuarta que es importante también, ¿ok? No sería un nivel de invalidación, pero nos podríamos, digamos, basar en este punto para básicamente poner un retroceso acá. Y sacarle, digamos, la zona de liquidez aquí o el soporte o, bueno, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Pero básicamente, digamos, en la academia sería hasta la zona de liquidez, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? Si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte, simplemente póngalo, ¿ok? O alguna variación, porque claro, para eso estamos acá, porque yo mismo tengo algunas dudas. Entonces podríamos mirar alguna variación, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos acá? Ya tendríamos quinta. De esta quinta nos tiene que salir un ABC. Y de esta cuarta, de esta tercera, también tiene que salir un ABC un poco más grande, ¿no? Entonces tendríamos ABC. Y esto ya sería W, X, Y. Entonces, por ejemplo, podríamos tener esta estructura acá. Esto lo podríamos poner red. Entonces, técnicamente, esta Y ya debería estar. Podría ser otra X y una Z, ¿no? Para completar, digamos, un patrón correctivo de cinco ondas complejo, compuesto. Vale, pero, bien, hay que mirar aquí qué hace, ¿no? Tenemos que mirar acá qué hace y a ver qué es lo que, qué es lo que decide, ¿no? Bien, entonces, seguimos bajando 30 minutos. Y tenemos todo este animal acá, ¿no? Tenemos toda esta estructura. Podríamos tomar una extensión también para medir un poco la caída. Podríamos tomarla desde acá. Pero de acá, digamos, nos da esta onda, ¿no? Entonces deberíamos de tomar W y tomar YX arriba. Y yo creo que esto es donde estamos ahora, ¿no? Tenemos 1.27 aquí al PIB. 1.1.27. Tenemos 38.23 ahora. Y este mercado se nos podría venir al 161 acá a esta área, ¿lo ven? Se podría caer desde acá todo esto. Cosa que veo bastante poco probable, pero, bueno, siempre está esa opción ahí. Mientras tanto, nos mantengamos por arriba de esta tendencia o, inclusive, por encima de este nivel. Yo creo que este nivel aquí ya serían cortos, ¿no? Este nivel acá ya, si rompe, creo que se viene a buscar esta área acá. Puede ser una bonita, bonita caída. Pero mientras tanto no rompa, pues yo creo que lo ideal sería seguir buscando compras acá, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a poner esto acá. Parece como una diagonal también que podría estar generando acá. Lo que pasa es que el conteo aquí es el complicado, ¿no? Yo creo que lo más difícil, digamos, de Elliot es establecer un conteo correcto antes de que se desarrolle. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ahí estás compartiendo alguna gráfica también. ¿Ok? Básicamente lo mismo que tenemos. A, B, C, D, E es posible, ¿correcto? Es justo el nivel que tenemos ahora, ¿vale? Pero mientras tanto, si no corrige, pues debería de continuar. Este A, B, C, D, E que tienes acá no es correcto, ¿ok? Porque la A siempre debería ir contra la tendencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la onda A realmente es esta. ¿Ok? Esto sería la onda A. A, B, C. Siempre contra la tendencia, la onda A. Si tienes la A a favor de la tendencia, está incorrecto. Gracias a los que nos siguen ahí en directo. Vale, entonces, ¿qué más tenemos? 1, 1, 27, 38, 23. Entonces, tendríamos esta zona aquí, inclusive con el 0.1, ¿no? Esta zona acá es delicada y se nos podría venir hasta acá abajo. 161, 180 y aquí tenemos ya clúster con el 38, ¿no? ¿Recordáis que ese es el retroceso de 38? Vamos a poner aquí, retroceso, 38, 38%. Vamos a poner la R grande porque queda como un poco fea. Vamos a poner un poquito más pequeño. Vale, para que tengamos como una visión. Y este sería el 161, ¿no? Entonces, también lo podríamos copiar. Simplemente ponerlo acá para que... Entonces, ya sería la... Esta sería la extensión, ¿no? Extensión, 1,618%. Ok, para que sepamos eso. Porque aquí ya realmente vamos a eliminar aquí. Entonces, ya... Ah, ¿esto qué es, no? Entonces, esto está bueno. Ok, vale. ¿Qué más tenemos acá? Aquí, bueno, nos podemos quedar una vida interna. Todo esto lo hemos operado de una forma bastante buena. Ok, siempre con sus complicaciones, ¿no? Pero la hemos operado bastante bien toda esta corrección. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos... Podríamos tomar una línea de tendencia acá. Aquí tendríamos, digamos, un patrón. Aquí creíamos... Yo, principalmente, creía que esto se iba a ir arriba. Se devolvió del todo. Pero, bueno, operándolo, digamos, en una forma scalping a 5 minutos. O a un minuto inclusive. Pues, básicamente, puedes cambiar de decisión rápidamente, ¿no? Eso es lo bueno también del intradía. Ok, tenemos este nivel acá. Esto ya nos marca una primera. Entonces, vamos a empezar desde acá, si os parece, ¿ok? Tendríamos acá 0, A, B, C. Y esta C nos hace la W, ¿no? Tendríamos 1, 2, 3, A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 3, C, ¿no? Ya cuando está aquí, ya es más fácil de verlo en tiempo real. Esto era muy, muy difícil de verlo. Algunos lo han pillado, pero yo no. Vale. Aquí tendríamos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Ok, 1, 2, 3, cuarta, quinta abajo. Y aquí ya tendríamos, digamos, como línea de tendencia y ruptura de estructura, ¿no? Entonces, aquí ya estamos totalmente alcistas, ¿no? Totalmente alcistas. Ok, ¿lo ven? Ya, digamos, la caída cambió. Venimos de zona de liquidez y vamos a buscar la zona de liquidez, que ya estamos en la zona de liquidez arriba. Pero, dado el hecho de que estamos en cuarta onda, vamos a poner esto mejor en menor. Estamos en cuarta y que vamos a buscar una quinta que está por acá arriba. Ok, pues... Hay que ir a favor del sistema, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos acá? Seguimos bajando, 15 minutos. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Ok, tenemos un primer movimiento. Una vez esto lo tomamos así. A, B, C. Esto nos daría una W. W, X y nos vamos arriba, ¿no? La X al final la han hecho acá. O bueno, lo podríamos ver. Uno, dos, tres, cuarta y quinta. Probablemente. ¿Qué? Vamos a poner esto azul. Y tendríamos este soporte acá, ¿no? Todo bien hasta ahí, ¿no? Vale. A veces X. Uno, dos. Pero esta dos me rompe este mínimo, ¿no? Entonces, puede ser inclusive que esto apenas sea X. Esta es la duda que tengo ahora. Entonces, ¿qué podríamos hacer? También podríamos poner esto como primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Y nos vamos a la quinta. Quinta Y. Y aquí, ¿qué podrían hacer? Pues, ni idea, ¿no? Pero podría ser una cuarta ya, ¿no? O directamente podría ser simplemente una primera inclusive. ¿Ok? Yo creo que esto como tercera. Bueno, hay esa variación ahí. Si ponemos esto como primera, esto como segunda, pues nos queda mucha subida, ¿no? ¿Lo ven? Nos queda muchísima subida. Si esto apenas es una primera. Pero esta primera aquí arriba, ¡buah! No sé. No me gusta tanto, ¿no? ¿Qué decís vosotros? Esta primera aquí arriba. Vamos a tomar aquí como primera. ¿Ok? Vamos a hacer las cosas simples. No nos vamos a complicar. Vamos a tener ahí lo que vamos viendo y ya está. Cuarta. Quinta. Y. ¿No? Entonces probablemente si esto toca acá, un retroceso fuerte. Pam, pam, pam. Y run arriba con todo. ¿Ok? ¿No? Como hacer algo así. ¿Tiene sentido o no? Otra X y Z arriba, ¿no? Y ya buscar ya el super breakout, ¿no? También lo podrían intentar desde aquí. Pero esta zona aquí va a ser dura. Va a ser bastante dura acá. Porque va a haber mucha, muchos sellers que van a estar vendiendo. Y eso, bueno, los buyers lo, en cuanto retroceda, lo van a comprar, ¿no? Para continuar con el movimiento. ¿Ok? ¿Tiene sentido o no? Cinco minutos. Vale, en cinco minutos tenemos estas dos estructuras. ¿Ok? Tenemos la estructura acá. Si esto es primera aquí. A, B, C, D, E. Esta onda E acá la hemos visto muy, muy bien ayer. Cero. A, B, C, D, E. Esta sería segunda y lo hemos comprado aquí. Esta era la compra. Muy, muy bonita. Aquí tendríamos este triángulo. Compra acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tercera. A, B, C, A. A, B, C, B. A, B, C. Y ya esto podría estar listo para continuar, ¿no? Esto ya podría ser primera. Entonces, este nivel acá realmente ya podría ser invalidación. ¿Lo ven o no? Y podríamos estar en primera onda ahora. Podría caer un poco. Si no rompe este mínimo, se nos va para arriba. ¿Ok? Podría ser también A, B, C, D, E. Y la de hacerla como truncada por acá arriba. Y vamos. Tirar otra vez arriba. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos este nivel. Tenemos este nivel aquí. ¿Ok? Que también lo podríamos extender y buscar este mínimo acá. Es algo para tener en cuenta. Bien. ¿Qué más tenemos ahí, chicos? Inclusive este nivel lo podríamos tomar desde acá para sacar todo este soporte de toda esta área. Ya me gusta. Es básicamente como la cuarta anterior, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? Es como 1, 2, 3, cuarta. Y esta cuarta acá, pues, te viene y te retristea la onda A o la onda C bastante bien. Entonces, aquí podríamos sacar el retroceso de toda esta zona, ¿no? Y buscar aquí 78, 88. Y eso sería ya zona de liquidez para buscar compras, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué hacemos aquí arriba? Buah. Esa sí es la pregunta del millón. Pues, aquí arriba. Bueno, ya sabéis que yo soy, a veces, voy buscando, voy buscando como compras también un poco arriba, ¿no? No me habéis visto ayer también, que estaba esto por acá. Estaba esto por acá y yo por acá buscando más compras, ¿no? Por aquí, no sé. Ah, bueno, aquí ya fue el pánico acá, ¿no? Pero por acá, compra, 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 compra. Entonces, muchas veces uno piensa, ah, está muy arriba, ya no voy a comprar, es mejor vender, ¿no? O no le entra como eso. Como decir, ah, como ya ha subido tanto, pues ya voy a empezar a vender porque ya tiene que caer, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer cuándo es lo que uno quiera que haga el mercado o cuándo realmente hay algo que te esté diciendo que ya tiene que caer. Y eso es súper importante, ¿no? Que muchas veces nos mete en la cabeza, ah, hoy el mercado tiene que caer. Y te levantas y dices, hoy tiene que caer. No, no, no. No, no tiene que caer. Ah, que los inversores están esperando que suba o que caiga. No, no, no. Nadie está esperando eso. Es solamente la mente de uno que está esperando eso. ¿Me comprenden o no? Entonces, eso está, digamos, en... Voy a tomar una notita acá porque a mí siempre me gusta ir tomando notas. Es una frase que yo utilizo bastante. Vamos a cambiarle el colorcito a esto. Entonces, se diría, opera lo que ves y no lo que crees que va a pasar, ¿no? Esto es buenísimo. Es una tontería, pero es buenísimo. Bueno, parece una tontería, pero no lo es. Entonces, mira, vamos a ponerlo acá. Opera lo que ves y no lo que crees que va a pasar. Entonces, si ves que está subiendo, pues espera un retroceso, ¿no? Y sigue con el mercado. Porque así uno le mete toda la cuenta que tiene, pues no le va a hacer nada al mercado, ¿no? ¿Sí o no? Tony dice, muy vertical. Paul, onda 2 baja de onda 1. A ver, ¿dónde está? Aquí me perdí. Creo que se fue hace un ratito. Tony, ¿qué me estás comentando? Ah, sí, acá. La onda 2 baja de onda 1. Sí, esta es la duda que tengo, ¿ok? Pero ya sabemos que, digamos, estas reglas de Elliot clásicas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? O sea, nosotros realmente no operamos un Elliot clásico, ¿ok? Nosotros tenemos un sistema totalmente diferente, ¿ok? Y bueno, Elliot no está con nosotros hace como, no sé, 50 años el tío. Entonces, hay muchas cosas que pueden variar, ¿ok? Entonces, yo esto realmente, ¿por qué lo seguiría tomando esto como segunda? Porque el mercado ha hecho un pedazo de movimiento. Entonces, ¿qué te invalidó esto? No te invalidó nada. ¿Lo ven o no? Cuando vemos que es una invalidación, pues entonces sería como, ah, vale. Entonces, podríamos decir que no es 2, sino que es AB, ¿no? No sé. Bueno, AB tampoco sería, ¿no? Porque la AB estaría rompiendo X. Pero entonces también podríamos poner la X acá. Técnicamente, o sea, si cogemos pues como la teoría, como tiene que ser, pues esto sería X. Y aquí tendríamos primera, segunda. Pero tener una primera aquí arriba es posible, ojo. Primera, segunda, y nos espera una tercera acá bestial, cuarta y quinta. Ojito, que también es posible, ¿no? Pero yo prefiero ir poniendo el conteo en la medida que lo vamos viendo, ¿ok? Y no digamos... ¿Sí? ¿Alguien está hablando por ahí? David está por ahí con nosotros. Qué bueno, David, tío. ¿Cómo estás, tío? Entonces, ¿lo ven? Es importante ir haciendo el conteo en la medida que lo vemos. ¿Ok? Porque si nos anticipamos o ponemos otro tipo de conteo que no está en ese momento, que no se ha desarrollado, entonces es un poco como hacer un trading de ilusión, ¿no? Que estás pensando que algo va a ocurrir, pero no. Lo mejor es ir poniendo lo que vas haciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta duda que ya saldremos de la duda. ¿Ok? Ya saldremos de la duda. ¿Cómo saldremos de la duda? Si vemos un pedazo de movimiento acá, pues esto es primera, ¿no? ¿Ok? Bien, otra cosa también que en la primera, en la segunda onda, teóricamente no deben de haber triángulos, ¿ok? Y esto es un triángulo claramente, ¿ok? Entonces, esto es otro punto como para invalidar una segunda onda, ¿ok? Normalmente el triángulo siempre está de esta forma en una cuarta. ¿Ok? Pero bueno, puede ser que hoy en día tengamos otro tipo de correcciones y otro tipo de estructuras. Pero realmente nos da igual. Si esto es una primera o una tercera, porque de todas formas va a haber movimiento alcista. ¿Lo ven? Entonces, el conteo muchas veces no es lo más importante. Lo más importante es realmente mantener el enfoque y mirar bien el mercado, dónde te está confirmando y dónde te está tirando, ¿no? Que al final el conteo, lo más importante es esta quinta que tenemos por acá arriba. Esta por ahí que está sola. ¿Ok? Eso es lo más importante. Y tener un nivel de invalidación. Si se nos va debajo de este nivel, entonces ya, bueno, podríamos buscar, por ejemplo, el 78 de esta zona. ¿Ok? Podríamos buscar esta área aquí. O inclusive irnos más abajo, ¿no? O inclusive buscar el 78 de toda esta área acá. Que ya sería aquí abajo, ¿no? Ya estaríamos hablando de otra historia, ¿ok? Pero esto ya sería que el mercado nos devolviera todo lo que ha hecho toda la semana. Y realmente lo veo poco probable. Porque si vemos, por ejemplo, acá. Vamos a mirar otra libra. Bueno, esto es aquí donde... Si lo tengo acá, a ver. Tengo varias libras acá para mirar las otras. Me gusta mirar también las velas y todo esto. Entonces aquí tenemos el diario, ¿no? Entonces si vemos el diario acá, tenemos un objetivo acá arriba. Y vemos que lleva tres días impulsando, ¿no? La semana. ¿Cómo viene la semana? La semana viene potente. ¿Lo ven? Entonces viene... Hoy es jueves ya. Entonces es muy probable que lo suban un poco más, ¿no? ¿Lo ven? O sea, viene fuerte. Realmente es poco probable que lo devuelvan otra vez todo. ¿Lo ven? Entonces uno también tiene que tener en cuenta eso. Puede ocurrir, por supuesto. Te pueden meter una vela hasta aquí abajo de nuevo. ¿Ok? Pero yo creo que las probabilidades vienen como alcistas. ¿Lo ven? El mercado está subiendo. Hay que meter... Hay que continuar. ¿Hasta que empiece a romper mínimos anteriores, ¿no? Vale, genial. Inclusive aquí está el conteo un poquito mejor. Bueno, aquí está toda la estructura súper bien hecha. ¿Ok? Que esto, bueno, lo recomiendo que lo hagáis también. A modo de... A modo de tenerlo y de saber en qué situación está el mercado ahí. Bien. Vamos a volver acá a cinco minutos. Que es, digamos, donde estamos ahora. Buenos días. Bien, gracias. Varios elautistas hacen diferentes conteos, pero coinciden en la dirección. Buen punto, David. Buen punto, David. Buen punto. Sí, y lo más importante es hacer el conteo que vaya con uno. Si alguien aquí me pone una A y una B y una C y el mercado sube, ¿y yo cómo le voy a decir que no es correcto? ¿No? Entonces, es cuestión de mirar la dirección y, bueno, tener como un mínimo de técnica, un mínimo de teoría también, ¿no? Porque si no, pues no hay mucho. Lástima que ya esté aquí arriba, porque si estuviera acá abajo, pues sería, vamos, una compra clarísima, ¿no? Porque ya comprar aquí arriba, buah, da un poco de pánico, ¿no? Comprar ese breakout acá es como, vamos. Entonces tendríamos máximo de B. Esto ya sería confirmación. Y este nivel aquí, no lo voy a poner como confirmación. Hay que esperar un poquito acá, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos hacer acá? Ya tenemos onda C. Se nos podría devolver también. Si se nos baja todo esto. Tendríamos 61, 78, 88 acá. Por ejemplo, desde el 61. Ya esta área sería la ideal para buscar la compra. Si caigan, pam, nos deja patrón y buscar otra vez el movimiento, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Tres minutos. Bien. Ya tenemos esto acá. Ya empezamos aquí ya a ponernos un poco nerviosos, porque aquí ya está la jugada, ¿no? Tendríamos todo esto. Vale. Tenemos esta primera estructura acá, A, B, C. Tenemos entrada aquí arriba. Aquí abajo, perdón. Esa sería la compra que ha dado en la mañana. Bueno, a las 8 de la mañana. Aquí tenemos otra compra más. Otro movimiento. Y aquí podríamos tener una, dos, tres, cuarta, quinta. Ok. Ya podríamos tener quinta onda aquí. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, el conteo acá está un poquito complicado para las personas que apenas están viendo esto. Nosotros también hacemos conteos en esta temporalidad. Estamos un poco locos. Pero es la mejor forma de acelerar el proceso. Ya tienes un ciclo. Bueno, vamos. En media sesión. Ok. Vale. Cuarta onda. Soporte. Retroceso. Y seguir buscando las compras. Hasta que, pues hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a quitarle aquí el fondo. Para que no nos estorbe mucho. Y ahí ya tenemos zona. ¿Lo ven? Si nos rompe acá. Tenemos, bueno. Podríamos buscar compra acá. Con este stop, ¿no? Y buscar el movimiento arriba. Si ya empiezan a romper aquí arriba B. Uuuu. ¿Lo ven? Esto ya empieza a ponerse un poco aquí. Lo que pasa es que aquí pueden crear una mechón. Devolverlo. Entonces creo que... Pero aquí podría haber ya una entrada, ¿no? Con este stop. Ya podríamos tener entrada ahí. Pero bueno, es un poco... Vamos a ver qué nos dice aquí la gente. Cómo están comprando. Está básicamente equiparado. No tenemos órdenes más grandes en compra aquí de momento a simple vista. Tenemos una buena compra, una venta aquí arriba. 24, 22, que es básicamente por acá en este tope, ¿no? Normalmente estas órdenes en venta fuertes, digamos, suelen ser stops. Y el breakout se da cuando ya los que están vendiendo se salen, ¿ok? Entonces activan compras, ¿no? Y dan liquidez al mercado. Bien, ¿qué más tenemos acá? Aquí ya no tenemos nada más que hacer, ¿no? Tendríamos esto acá. Tendríamos esto acá. Y miren, ahí está rompiendo ya el mercado. O intentando romper. Y creo que se nos escapó un poquito. Porque aquí podríamos meter... No lo voy a operar, ¿ok? Yo creo que es mejor esperar un poquito. Pero esto podría ser, digamos, como el stop que se podría tener aquí, ¿ok? Vamos a ver hasta dónde lo tiran. Pero podrían ir a buscar este máximo acá, ¿ok? Está bueno, ¿ah, chicos? Yo creo que se va, digamos, aclarando poco a poco. ¿Lo ven? Aquí tenemos esta línea de tendencia. Mientras tanto, estemos por aquí arriba. Pues vamos a seguir buscando las compras, ¿no? Ahora aquí arriba, pues, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría ponerle una extensión acá. A ver este movimiento hasta dónde está o hasta dónde podría llegar, ¿no? Estamos en un 161, ¿no? Ok. Tercera. Cuarta. Le falta un poquito. Quinta. 161. 78. Podría ir directo al 227, ¿lo ven? ¿Cómo lo tenéis vosotros? Podría romper acá y podría buscar este de 261 inclusive. Vamos a quitar esta zona acá, que ya ni recuerdo de qué es. Pero aquí tenemos nivel. Creo que ese es el 78 de toda la área. A ver. Ah, ese es el 23. Este es el 23 y ese es el 0.1 de la extensión de caída, ¿ok? Ojito. Ahora, ¿qué pasa? Aquí es muy importante que el FIBO te va a dar venta o te va a dar objetivo ahí. Es muy importante no hacerle caso a ese FIBO, ¿ok? Porque el mercado podría simplemente continuar. Sobre todo en onda D, sobre todo en cuarta, ¿ok? La mayoría de las veces simplemente va a tirar, va a corregir un poquito y luego va a continuar arriba. Porque el objetivo de arriba de la quinta onda es muchísimo más importante, ¿lo entienden? Creo que le voy a hacer una intentona, chicos. ¿Vosotros qué pensáis? Wow, ya se está yendo. ¿Alguien le metió? Realmente era una buena comprita ahí. Vamos a ver si retrocede, pero la comprita estaba bastante buena aquí, ¿eh? Ya podría buscar el 261 acá arriba, mira. Ya es un poco tarde. Y el stop era en nada. 8 pips. Y ir a buscar 30. Ahora van a ir a buscar el 2420, ¿ok? Que sería este máximo. Ese es el máximo del día, ¿ok? Aquí 50 contratos. No, es normal. Lo importante es que sean... Bueno, ayer había cantidades, vamos, increíbles. Pero aquí básicamente se lo van a comer, ¿ah? Lo ven, entonces, realmente Elliot, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para determinar estas ondas correctivas. Nos dice que el tiempo ya se le va a acabar. Entonces ya aquí es como... Aquí no hay nada. Y si cae, ya tendríamos una onda E, que es como lo que hemos visto ayer, ¿no? Yo creo que eso nos quedó ya clarísimo. Esta onda E y ya el mercado ya no va a aguantar este máximo, ¿lo ven? Elliot nos dice comprar aquí. Comprar arriba de D, imagínense. Y nosotros estamos comprando aquí. ¿No? Está bueno, ¿ah? O sea, este sería, digamos, como el nivel de validación de que el triángulo ya sea, digamos, disuelto, ¿no? No sé si eso sea una correcta palabra, me la acabo de inventar más bien. Bien, vamos a ver qué nos hace aquí, a ver si nos retrocede un poco, si nos llega aquí a la zona. Pero bueno, esto podría haber sido, digamos, una entrada aquí, comprando un poco este breakout acá, pero es, digamos, un poquito complicado. Esto podría ser una A o una primera, segunda, y ya, bueno, buscando tercera onda con el rompimiento de toda la estructura. ¿Y qué más podríamos hacer ahí, chicos? Esperar, ¿no? Hombre, las sesiones son buenas, pero también hay momentos en el día de trading que, digamos, uno tiene que descansar un poco. Yo, por ejemplo, todo el día estoy muy activo, pero, digamos, voy viendo el mercado y veo que no está en la zona, o veo que tengo que esperar, pues, desarrollo otra cosa, o voy trabajando, digamos, en parte de la academia, o salgo a comprar, ¿no? Entonces, dentro del día, también uno tiene que hacer, digamos, como unas pausas, porque si no... Bueno, está difícil ahí para meterle, chicos, la verdad. Y ya se nos escapó un poquito. Seis pips. Siete. ¿Crees que los da los veintisiete? Miren, parece realmente, si uno, si yo pienso, si a mí me preguntan, ¿Crees que romperá? Y yo digo, no, no creo. ¿No? Si cada uno piensa, ¿Crees que va a romper? No, no creo. Pero el sistema está diciendo, el mercado lo está haciendo. Entonces, al final no es como lo que uno crea. Es como lo que está pasando, ¿no? ¿Lo ven? Es como, ah, no, ahí no. Bueno, vamos a ver los sellers cómo reaccionan aquí, porque va a ser interesante. Aún técnicamente le puede quedar una onda E. Puede quedar un retroceso más. Aquí tendríamos que esperar. Bueno, eso lo van a romper. Esos buyers cuando se calientan. Inclusive también, si lo vemos, por ejemplo, en quince minutos, treinta minutos, aquí podría haber un trade también. Este trade también me gusta. Desde esta temporalidad también está bueno. Bueno, realmente la confirmación está aquí arriba. Pero algo así tampoco estaría del todo mal, miren. Y darle unos treinta pips más o menos. ¿Qué pasa? Es que aquí se puede venir el retroceso. Entonces, bueno, es mejor, digamos, como esperarlo ahí. Pero eso podría ser, digamos, una operación, digamos, para el día, ¿no? Para buscar acá, buscar aquí arriba, cien pips. Con veinte, treinta de stop. La verdad que tampoco está mal. Pero siempre es mejor, digamos, lo que estamos haciendo siempre es mejor como tener mejor técnica, esperar mejor el momento y no comprar, digamos, en cualquier momento, ¿no? ¿Pol Dump 6B? Sí, ese es el 6B. Ah, no. Ese es el IS, tío. Buah. Gracias, Tim. Claro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás viendo lo mismo, no? Sí, es un 94, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es la libra. Lo que pasa es que aquí me dice y es, pero no, no es. Va, se van a ir a por el tope, ¿ah, chicos? ¿Ah, chicos? Están muy, muy cerca. Miren los buyers como presionan. Miren como van presionando. 35 contratos acá, 27, 31, que los sellers ahí, 4, 30. Bueno, y eso es lo que nos está entrando ahora. Un poquito lento, pero ahí están entrando. 24, 19, ahí arriba de todo. Buah, da un poco de pánico, la verdad. ¿Alguien dentro, chicos? Yo me quedé como un poco paralizado. Aquí realmente no tenemos patrón. A ver si cae y nos deja patrón. Si no, pues que se vaya. ¿Sí o no? Sí. Eso, caiga, caiga, vamos. Bien, a ver. Yo creo que aquí 24, 24, 19 podría estar interesante, chicos. Y esto va a ser un flux acá, ¿no? Esto van a romper, y va a pegar un mechón grande y lo van a devolver. Pero yo creo que podría tocar aquí arriba. 24, 30 y punta y darle este stop acá. Se puede preparar la orden ahí. A ver, esto lo quitamos. Estamos en un 180, 2, 2, 27, le falta. Tendría que tocar 2, 27 mínimo. O venta ahí. Buah, esa compra ahí, no, es un poco... Ya llama la atención la venta, ¿no? Sí o no, chicos. ¿Cómo cambian las cosas de un momento a otro? Voy a tener esto aquí pendiente. Ya llamó un poco la atención la venta para pillar aquí algunos pips, pero realmente... Sí o no, 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 no Yo no lo voy a vender, ¿ok? ¿Cómo busco el IES? No, pero este no es el IES. ¿Quieres ver el SP o game? Antonio. Busca MD y ya está. Pones IES. Ahí está. Entonces ya el precio es diferente, ¿no lo ven? 27.37.50. Muy poco volumen. Ahora que habrá... Pero hoy se han cotizado 237.000 contratos en el IES. En la libra, 132.000. Vamos a mirar el oro. Que realmente el oro para operarlo intradíes es muchísimo más fácil que... que cualquier divisa. No, el oro está 32.000 contratos. Normalmente en el oro se andan cotizando unos 300.000, 400.000 contratos durante el día. Y aquí realmente se ve que no hay volumen. Vale, una ventita acá. Bueno. Es posible, podría estar dando patrón acá, pero no quiero meterme ahí en venta. Podría tirar acá unos cuantos pips. 7, 10. 7, 10. A, B, 1. A ver que caiga un poquito más acá. Creo que vamos a tener más chances. Y poco más hay para hacer, ¿no? Y aquí es cuestión de irlo esperando. Y aquí es cuestión de irlo esperando. Ir mirando las velas también. Ir mirando la zona. Bueno, este rechazo acá, ojito. Pero realmente aquí también puede haber bastante pelea y simplemente continuar. Simplemente continuar. Creo que los buyers van a estar... Y si no lo pueden lograr ahora, caerá y luego lo tirarán arriba. Este tipo de compra aquí o este tipo de patrón acá es interesante, pero no es el mejor. Porque aquí, bueno, nos estaría haciendo, digamos, como la onda B, ¿no? Entonces, ven, hay que esperar. Está bueno, ¿eh, chicos? Aquí lo esperamos aquí abajito. A ver si nos da esta oportunidad. Voy a aprovechar para tomar un café rápido, ¿ok? Hacemos una breve pausa, pero estamos aquí, dejo la sala abierta, ¿ok? ¿Os parece bien? Un poquito más abajo, patrón aquí, sería el ideal. Si empiezas a subir desde acá, mejor no. No, 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 no. Bueno, vamos a ver si nos toma la orden. Miren aquí ya, miren esta gente aquí, miren. 62 contratos acá, ¿lo ven? Miren, están comprando acá 54 contratos aquí. Están diciendo, por favor, déjame entrar, ¿no? Y miren los sellers, están empezando a tirar para atrás un poco, ¿no? Todas las compras aquí a la derecha, todo azul, ¿lo ven? O, bueno, la mayoría. Vamos a ver. Aquí tenemos que tener cuidado, ¿vale? Una vez rompa porque, bueno, se nos va aquí a aguantar la corrección y luego volver a tirar. Bueno, ahí ya estamos dentro. Ahí estamos dentro en el trade. Este es el stop y vamos a ver si continúa, ¿no? Técnicamente, ya estaremos rompiendo la onda B, entonces esto ya está alcista. Y deberíamos de buscar, digamos, los objetivos aquí arriba. Vamos a ver. Es una compra bastante arriba, pero bueno, es lo que tenemos ahora. No es lo ideal. Tenemos un 1.27 aquí. Y este 1.27 nos estaría dando unos 9, 10 pips más o menos. Y ya sería como un 1 a 1 de riesgo-beneficio. Se podría cerrar un parcialito ahí. Un poquito más. Un poquito más. Yo normal le metí solamente 5 micros. Bastante poco. Pero bueno. Aquí ya podría estar cerrando un parcial mínimo. Un poquito menos de la mitad. Y ya se factura algo. Y ya dejar correr un poquito. Aquí ya no se puede subir a break even de momento. Hay que esperarlo ahí. A ver si continúa. Se les están más activos ahora. Pero los buyers también, una vez ven el rompimiento, pues están esperando un poco el retroceso para tirarlo. A ver. Vamos a compartir, Antonio, algo. Ok. A, B, C, W, A, B, C, X. W, X, Y, A, B, C. Sí. Exactamente. Exactamente, Antonio. ¿No? Lo mismo. Y miren ahora los sellers que están aquí vendiendo. Ya no saben qué hacer. Si cerrar sus trades, si aguantar, si subir los stops. ¿No? Los que estaban vendiendo acá. ¿Y ahora qué hacen? Tienen que cerrar. Se les va a ir. ¿No? Entonces al cerrar los trades, los sellers, va a impulsar el mercado más al alza. Teóricamente. ¿No? Ok. Buen análisis ahí. Mira, está tirando otra vez un poquito más. Bien, ahora ya el punto es ya directamente. Miren que ya tuvimos un pequeño pullback acá. Ha continuado. Entonces ahora ya yo me pondría el stop a cero y ya está. Y dejarlo ahí que corra. Dejarlo ahí que corra. ¿Hasta dónde? Hasta el 161. A ver si podemos romper este 1.27. ¿Qué? A ver si lo podemos tener hasta acá. Hasta el 24.37. A ver si podemos tener ese tirón hasta ahí arriba. Cosa un poquito duro. ¿Ok? Pero bueno, si se nos gira otra vez, ya no vamos a dejar el stop acá. ¿Me entienden? No, no, no. Siguen cargando los buyers acá. Ahora un poco menos. ¿Ok? Ahora con 30. Pero lo habéis visto los 60 contratos que le han metido acá. Pues entonces ha impulsado el mercado hasta aquí, ¿no? Si hubiéramos comprado, digamos, más abajo. Es decir, si tuviéramos esta zona acá. Acá es un trade mucho más tranquilo. ¿Ok? Pero acá tenemos que ir a la defensiva total. ¿Ok? Hay que tirar parcial, directo, cubrir. Porque el mercado acá se puede caer en cualquier momento, ¿no? Estamos en máximos. ¿Ok? No es muy diferente que comprar, digamos, los mínimos. ¿Lo ven? Entonces es otro tipo de trading. Es otro tipo de situación. Uno tiene que acomodarse ahí, ¿no? Si lo devuelven del todo acá. Si viene otra vez acá y lo devuelven del todo. Pues no queremos que saque ya el stop aquí. ¿Ok? Hay que estar muy enfocado ahí. Muy pilas. Después de que uno tenga algo, pues cubrirlo, ¿no? Y facturar. Ah, dio poco. Pues es lo que hay. No, nos dio 5 o 6 pips. Pero bueno, ya con parcial y ya con break-even, pues intentar sacar aquí los 30 pips. O inclusive más, ¿no? Bien, ¿alguien lo tomó, chicos? ¿Alguien dentro? Feliciano, ¿le has metido? David también. Y Antonio lo ha metido, ¿no? Bien, Carlos. ¿Por qué no le metiste, Antonio? Te ha entrado ahí el tembleque, ¿no? Te ha temblado el dedo, ¿no? A mí también, ¿no? A mí me tiembla, vamos. Y aquí vosotros mirando, madre mía. Me da más tembleque aún. Pero bueno. Yo creo que estamos trabajando, ¿no? Para eso estamos dedicando horas y para eso estamos trabajando. Aquí podría haber otro trade, añadir. Pero bueno, esto ya sería una locura añadir aquí, ¿no? No vamos a añadir aquí. A no ser de que vengan aquí 100, 200, 300 contratos y aparezcan acá. Ahí sí le añadimos. ¿Ok? Pero si no, ya hay que dejarlo ahí a ver si podemos sacar esos 30, 40 pips. Que sería bastante bien. Y si no, pues bueno, ya tenemos unos 7 pips ya de un parcial. Y bueno, lo importante es no perder dinero, ¿no? Ir sumando poco a poco. Bien. Al final el rompimiento parece que está bastante claro. Vamos a ver. Vamos a verlo aquí en H4. Sí, creo que puede ser una buena entrada. Tenemos 78 en 24, 40. Sí, el punto es a ver si continúa. A ver si tiene la fuerza aquí de continuar que va a estar difícil. Va a estar difícil que continúen acá en estos máximos. Estamos en zona realmente de posible reversión, ¿no? Entonces es estar un poco incomplicado ahí. Miren cómo lo han intentado bajar y ¡vam! para arriba otra vez. Entonces es muy probable, realmente es bastante probable que tengamos otra velita de H1, de H4 acá arriba. Creo que es más probable que se gire totalmente el mercado, ¿no? Simplemente que continúe. Ahora ya tenemos que darle un poquito de tiempo ahí. Y ver que no nos saque acá. No, también nos podría venir, sacarnos y bajar un poco acá. Y si nos da otra oportunidad aquí, pues otra intentona, ¿no? Una cosa también importante es que aquí al final vamos a ver ya una orden muy grande. ¿Ok? ¿Recuerdan los 65 contratos que entraron acá? Miren, aquí ya lo están sacando, ¿lo ven? Aquí ya hay 85, ¿lo ven? Vale, ahí ya lo van a sacar. ¿Ok? Y concuerda con el FIBO también. Vamos al Target. Bueno, ya estamos en Target. Yo no he puesto Take Profit. Pero esto ya estaría llegando al 161 ahora. Entonces, aquí arriba vamos a ver una orden grande y es donde los, donde ya los sellers, pam, ya están. Vale, yo ahí me voy a cerrar ya el otro parcial más. Y voy a dejar ya el mínimo ahí corriendo y ya está. Se acabó. Bueno, vamos, ha salido bien, ¿ah? Justito, ¿ah? ¡Ja! Bueno, 18 pips, madre mía, pero bien ganados, ¿ah? ¡Uf! ¿Alguien le ha puesto el TP ahí arriba? Lo cerré más abajo, ¿ah? ¿Alguien le ha puesto el TP más arriba? El TP ahí, le cerró. ¿Un TP o no? 24.37 Entonces, si retomamos acá y miramos, por ejemplo, el riesgo inicial que habíamos tomado. Estamos hablando de un Trade de un 2 a 1. ¿Está bueno? Está bueno el ratio. Si lo hubiéramos tomado desde acá, que también era una posibilidad de entrarle aquí, el ratio sería casi de 3 a 1. Solamente con ese pequeño cambio de entrar un poquito antes, ¿no? Lo que pasa de entrar un poco antes es que el movimiento no lo tienes muy confirmado, ¿no? Entonces te puede salir, quieres ganar más y te pueden pillar, ¿no? Sí, TP, pero la que ha tocado 161 es cerrado. Muy bueno. Chau dice 24.7 es 24.47, su objetivo. 47.47, eso está por acá arriba, ¿ah? 24.7. Su puta madre, el tío se va por allá arriba, ¿ah? Sí, yo aquí ya dejo algo correr y ya está, pero... Bueno, una cosa importante es que, claro, si tenemos un patrón o el mercado nos da una confirmación en 5 minutos o 1 minuto o 15 minutos, pues ir a buscar un take profit de H1 o así, ¡buah! Es más complicado. ¿Ok? Si lo pillas desde acá abajo, sí. Ya vas a buscar ya el trade, ¿no? Pero desde acá arriba es muy probable que ahora se baje todo o que retestee la zona de entrada, ¿no? Entonces, toma lo que el mercado te ha dado y espera nueva oportunidad o deja algo correr, ¿no? Al menos es como mi filosofía, ¿no? Que eso siempre también me pasaba. Voy a buscar un trade de la hostia y al final se va en positivo y se me devuelve en negativo. Entonces, realmente uno tiene que equilibrar un poco la temporalidad en la que está haciendo el análisis y el objetivo de esa temporalidad. Entonces, vamos a intentar tener la dirección de H4, H1, porque sabemos que en esa dirección va a entrar el volumen, ¿no? Pero el take profit grande es más, siempre es más difícil. Aunque miren la entrada que hemos dado ayer, ¿no? Aquí está la entrada de ayer. Y este es top. Y es una segunda. Y bueno, estaría ya aquí en 130 pips. Con un riesgo-beneficio de un 5, ¿no? Pero esto, bueno, no lo tiene nadie abierto, ¿no? Pero una vez tire, break even. Y esas son oportunidades que se pueden dejar correr. Inclusive, esta entrada de acá se podría dejar hasta arriba, hasta que rompa la quinta, ¿no? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pero eso ya es entrando bien. No entrando aquí arriba. Entrando aquí arriba, ¡buah! Hay que entrar y salir, ¿no? Bien, chicos. Para terminar, nada. No sé si alguien tiene alguna preguntita o algo así. Y quizás ahora en la tarde hacemos otra sesioncita así. Estuvo buena, yo creo. Pero aquí ya hay que dejarlo que actúe, ¿no? Me corrija o a ver qué es lo que va a hacer. Hay que darle un poquito de tiempo. Nos gustaría que sigamos haciendo este tipo de sesiones así en la mañana, ¿o qué? Sí, eso, Feliciano. Bien, Carlos. Pues nada, chicos. Ya ves. Antonio. ¿Listo, tío? Miren que también, tres minutos, una buena temporalidad también. Ok. Miren que aquí dio como una posible venta, lo habéis visto. Aquí retrocede. Estás en la resistencia y la gente venga a vender. Vamos. Pero Elliot nos da, nos dice ABC. Chao, tiene que romper. O tiene probabilidades de romper ahora, ¿no? Eso está muy interesante. Yo creo que es el punto más importante de Elliot. Esto y obviamente los niveles de invalidación, ¿no? Chicos, nada. Cuidaros mucho, ¿ok? Estamos en contacto. Gracias por estar ahí. Venga, chao.